A unos meses de que concluye el Gobierno de Michoacán, este martes inició la desbandada de funcionarios en las áreas de seguridad con la renuncia del Procurador de Justicia del Estado Martín Godoy Castro y Adolfo Eloy Peralta Mora y Carlos Alberto Flores González, subsecretario y director de Seguridad Pública respectivamente. La renuncia del primer abogado de Michoacán fue confirmada el mediodía por la vocera de la dependencia Magdalena Guzmán Rosas, quien manifestó que el funcionario estará al frente de la institución hasta el día 15 de junio. En la Secretaría de Seguridad Pública también se confirmó, pero aquí de manera extraoficial, la renuncia del subsecretario Adolfo Eloy Peralta Mora y el director Carlos Alberto Flores González, ambos laborarán también hasta el día 15 para al parecer posteriormente realizar una nueva encomienda en instituciones de seguridad en el Estado de Jalisco, igual que Godoy Castro. En el caso del Procurador se desconoce hasta el momento quién lo relevará, mientras que en el caso de Seguridad Pública se menciona al Capitán Enrique Rivera Mendoza como sucesor de Adolfo Eloy Peralta y a Luis Manuel González Martínez en el lugar de Carlos Alberto Flores, ambos actualmente funcionarios de dicha dependencia. Martín Godoy Castro se convierte en el tercer procurador que deja el cargo en el gobierno de Michoacán en menos de tres años. Antes estuvo Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien quedó como encargado del despacho cuando renunció Plácido Torres Pineda y fue ratificado en el cargo unos meses después. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.